Se entrenó en el Estadio Cuscatlán previo a la gran final del torneo contra los mineros del Municipal Imeño. En la interna del equipo se vive un ambiente de confianza y se muestran positivos de cara al juego por el título. Venía el equipo de no llegar a esta instancia, ahora pues hemos llegado, Dios nos ha dado la bendición a nosotros, a nuestros jugadores, a nuestra afición y directiva. Y hay que disfrutar este momento y esperar que llegue el momento inicial el próximo sábado y rendir y ganar. Henry Romero destaca el trabajo realizado por el equipo para alcanzar una nueva final. Dios nos da la oportunidad de poder volver a estar en una nueva final, la verdad que no ha sido fácil, se han pasado momentos difíciles en donde creo que esto nos ha servido para hacernos más fuertes. Al final logramos lograr el objetivo de poder estar en una final y ahora pues estamos a las puertas de poder tener la posibilidad de pelear por un nuevo título. El defensor de los paquidermos tiene claro que no pueden relajarse si quieren quedarse con la corona. En la cancha somos 11 contra 11, el rival ha hecho un muy buen torneo, ha sido uno de los mejores, entonces eso implica que no va a ser nada fácil. El partido está abierto, el partido hay que trabajarlo, hay que jugarlo para que después al final pues nosotros podamos ojalá hacer las cosas bien y tengamos esa posibilidad de poder ser campeón. El equipo viene bien, prácticamente toda la segunda vuelta no perdió y obviamente en las fases eliminatorias también salió avante, es un síntoma de lo que viene haciendo bien el equipo. Sí, la verdad que eso ha sido bueno, eso ha sido bueno que hicimos un muy buen torneo, la verdad que eso nos deja un poco satisfechos pero ya todo eso es pasado, eso es pasado porque ahora es una final, un partido en donde no te puedes equivocar, un partido en donde no puedes regalar nada, porque también el rival viene con esos mismos deseos de querer ser campeón, viene con esa misma ilusión, viene con esa misma gana, con ese empuje de querer pelear por un título. Para el goleador de los Elefantes, Rodolfo Zelaya, no pasa por su mente colocarse a un título de alcanzar a FAS, sino el seguir sumando para los albos. La mente de nosotros está de ganarlo, no pensamos en los demás equipos, pensamos en los que estamos en la final, que en este caso es limeño, este falla es pasado, lo dejamos en semifinal el martes, así que nosotros estamos pensando en hacer nuestra cosa bien y no pensar en equipos que no están en final. ¿Es obligación para Alianza quedarse con el título? Sí, obviamente sí, la verdad que el equipo más grande del país tiene esa obligación siempre, nuestra afición lo exige también y nosotros como jugadores lo sabemos, obviamente a veces las cosas te salen bien, te salen mal, pero el objetivo primordial siempre es estar en una final y ganar el título, ojalá se pueda lograr el día sábado. Personalmente, ¿cómo llega Fito para este partido? ¿Estará disponible? ¿Sabemos que tuviste una lesión también en la semifinal? Bueno, esperemos que sí, la verdad que este torneo no ha sido muy bueno por lesiones, igual hay compañeros también que han tenido lesiones, pero lo importante es que estamos bien ya casi en la fase final del torneo, estamos casi al 100 y podemos aportar un poco y ojalá podamos estar para el día de la final para poder ayudar a los compañeros. En Alianza se declaran listos para la gran final del próximo sábado ante el Municipal Imeño, mostrando plena confianza de sumar la Corona 18 a las filas paquíder más. Para DC4, William Cuellar. Gracias William, ahí está entonces, los presos desde ayer por la noche, 8 de la noche, ya comenzaban a través de la plataforma de la venta de boletos, a adquirirlos la gente y la ofición de Alianza Sol General para 12 dólares, preferente sur, que será de parte del equipo de Municipal Imeño. También está bien.